El cajón de encubrimiento Justamente que sepa la gente, ese cajón es para que el ganado no meta adrenalina a la carne y tranquilamente sienta la picota ahí Y es otra que lo que está acá afectado es sobre la puerta Que no hay ni puerta La puerta está viendo que se ha caído, que francamente cualquier momento puede llegar a un animal agresivo No hay donde ponerlo O recurrir más prácticamente A ver, van a traer, va justamente de niega, acá tenemos la parte de los cerdos Vean ustedes como se mantiene acá pues, le están dando El cajón de encubrimiento, está dando el daño, la vista ¿El crematorio funciona o no? No funciona, no lo crematorio Ahí tienen uno de los más grandes negocios existentes en Cañete Que es la tosa de masalación justamente donde se guardan los cueros La municipalidad nunca llegó a ser suyo este negocio Viene, se paga algo con los cueros y esto se va a manos privadas a hacer cuero La municipalidad, con todo el cuero que se negocia acá podría ser un negocio interesante Pero nada, eso que ustedes ven atrás de los tanques, ese crematorio Es donde se supone que todas las vísceras deberían cremarse Eso lo hicimos en el año 1994 Con mucha crítica Pero, ahí está, entero Ahí en la pared se está cayendo, o sea ya Cualquier animal salvaje, como dicen, podría entrar acá y podría pasar... Por ahí es fuga, por ahí es fuga Ya se está cayendo, ya se está cayendo, vamos a verlo por ahí Ahí está cayendo en este momento, están soltando ganado Nosotros no tenemos rapidez, ojalá que este ganado no se nos venga Este va a ir a ser beneficiado Sí Este entraría, normalmente debería entrar acá a este escorral que está a la derecha Y por la manga ir caminando, ¿no? Claro, pero... Oye, directamente que está ingresando ya O sea que... Los bebederos también están todos... Para los ganados Que si uno tiene que... Tendría que dar un servicio de un día u otro el ganado para que se quede dos días No hay forma de atenderlo No hay Ni siquiera tienen bebederos Es una pena, ¿no? Yo llevo para... Camal de... Lima, hierbatero, zika y diferentes camales Yo voy y este... Este camal es... No sé, este no es camal, señor A ver, ahí viene el ganado Es justo, deben entrar para el beneficio Y así viene caminando por un pasadizo Ahora van a tener que llevarlos Y van a tener que entrar a esa zona Del corral Este es un camal regional que era lo mejor que había antes Vean ustedes cómo se pueden quebrar las patas en este momento Tratando de entrar ahí el ganado Esa es la forma que está tratando de entrar el ganado Tienen carriarlo No hay una puerta Ya, en este momento lo que tienen que hacer es levantar ese cierro viejo Que está teniendo el piso Y esa es la supuesta seguridad que hay ¿Qué pasaría si este ganado se asusta? A la hora que lo hablo de decir Sale corriendo por acá y rompe una pared Y se tira sobre una persona Mata al ganadero Mata a los matadillos Pasaría una desgracia A los matadillos No, prácticamente A los matadillos Estamos como en un labor A la población Porque no tenemos un seguro de vida No tenemos un botiquín acá Que nos está respaldando No tenemos un higiene completo En el servicio higiénico No tenemos ducha Los camerinos que lo han hecho Está pésimo estado Está de nuevo deteriorándose No nos dan una comunidad Como si, única, ¿no? Pues ahí mi hermano comienza a calar su ganado Tiene que esperar, matar un ganado Va a agarrar los otros ganchos Cambiar y de nuevo O sea, es una pérdida de tiempo Con el dinero que esto significa Y todo Y la falta de seguridad Bueno, y ahora ¿Dónde es que benefician el ganado? Ya, ahí está ingresando Está ingresando el ganado Se rompó en esa portada Esa es la playa de la matanza Bueno, ¿podemos pasar o...? Vamos a intentar estar acá entre el ganado Estamos acá adentro El ganado está un poco alterado Nos hemos metido para poder demostrarles a ustedes Que estamos dentro Dentro en punto Ahí hay un toro medio adorado Nos dicen que esperemos Esperemos Es que es raro Acá, justamente El haber creado El cajón de aturdimiento Es para que el ganado no envenene su carne Con la adrenalina Que en este momento está generando Este ganado A la hora de sentirse asustado Por lo que va a suceder Está envenenando su carne Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Estamos acá adentro Y el ganado lo tiene que ir para acá ¿Ves? Así es Así es Por este mudo, por esta manga Duchalo Seguir Vamos a tratar de De hacer el recorrido que era antiguamente Con el ganado Un poco preocupados Porque hace tiempo que no hacíamos estas cosas Pero Acá sucede El ganado entraba Y pasaba por esta manga Ingresaba por acá Directamente Trantía el ganado Y se le duchaba Ahí ustedes ven Los puntos de agua Ahí está Se le lavaba el ganado Se le desinfectaba Lo que pudiera hacer Por acá pasaba el ganado Acá se le duchaba Llegaba Era la última mojada que se daba Y en este recorrido Llegaban Esto lo hicimos en el año 1994 Muy criticado fue Dijeron ¿Para qué un cajón de aturdimiento? Pues bien Las personas que conocen de esto Van a entendernos Una vez que ya acá el ganado Ingresaba A este cajón de aturdimiento Y acá entra el cajón Una vez Entraba Ahí Al cajón En este caminito acá al costado Entraba el matarife Y con la punta Le daba la nuca ¿No es cierto? Le daba la nuca Caía en la playa de Matanza Lo subían con la cajón Y comenzaba todo un procedimiento Señores Se logró ¿Por qué? Para evitar Que se envenene la carne El ganado El día de hoy Carne con un sabor distinto ¿Por qué ese ganado Está asustado? Por eso los ganaderos tampoco No traemos gratis Si no Hagamos un derecho Claro Y en ese derecho ¿Cuánto es que le cobran Ustedes por reto? Bueno la verdad Que toda la menureza Se va para el derecho Ya Toda la menureza Cuero El hígado Las tripas La cabeza Las patas Todo se va para el derecho ¿Y quién negocia eso? Los matarifes Con la municipalidad Bueno Los comisionistas Pagan un derecho También al consejo Claro Y por eso de ahí Ellos sacan lo suyo Que son en dice En estas cosas Lo que debe hacer La mejora Es el municipio No los comisionistas Ni los matarifes Así es Pues esta es la realidad Como le decíamos La realidad Del camal No paramos La cámara Para nada Casi nos hemos caído Pero esta es la realidad Del camal En este momento Una triste realidad De acuerdo Ustedes están viendo Por ejemplo Este señor Está como regando Al toro que entraba ¿Lo ven? Ahí está Mojándolo Eso que está haciendo ahí Es lo que tiene que suceder acá En este recorrido De este cajón de aturdimento Donde acá está justamente La tubería Esta tubería Que ustedes ven acá Es por la cual Se regaba Agua Todo esto acá salía agua Y hacía el lavado Al ganado Acá abajo Este recorrido Lo hace el ganado Sale bañadito Directamente A morir Al ser beneficiado El día de hoy Lo están lavando Lo están bañando Están mojándolo Para lavarlo Antes de beneficiarlo ¿Dónde debería morir el ganado? Acá ¿Cómo debería ser su recorrido? ¿Cómo debería salir? Una vez que acá Recibía desde esta plataforma Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si pudiera proteger acá Esto va acá Ahí va Ahí tú Ahí tú Estamos subiendo Nosotros Después muchos Se han desoxidado Esto Y por ahí entra el ganado Por otro lado Una vez que entra el ganado Está cerrado Y una vez Que era beneficiado Allá Puedes abrirlo Allá ¿Abre o no abre Al otro lado? Se abre Se abre Bueno De acá Ustedes ven Tiene el gancho Que iba allá arriba Y por ahí caía Y por ahí caía el ganado Una vez que el ganado Era beneficiado Se chorraba por ahí Y por las cadenas Levantado Y pasaba a la segunda etapa Donde en esta salita Que tiene acá al costado Es que lo beneficiaban No como está allá En este momento No lo hemos pasado El toro Que estaba bañando Ya ha sido beneficiado Esto se hace en el piso No hay donde colgarlo Esta era la zona Onde había que beneficiarlo Y después que era beneficiado Iba pasando Por todos los rieles Y se iba trabajando Este es el abandono Total En que se encuentra Ese camal Regional De Cañete Iba Gracias por ver el video.